Amigas, bienvenidas a La Mejor Cocina, la cocina de televisión y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo el chef Manuel Salcido. Chef, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes Chente, muchas gracias por estar aquí en hoy. No, no, gracias a ti por la invitación. Y hoy, señor, atención, atención, el chef Manuel Salcido nos va a preparar una receta deliciosa. Chef, por favor, diles de qué va a tratar. Vamos a preparar un salmón con una crema de bacanora. Salmón con crema de bacanora. Oye, suena delicioso esta receta. Algo somorense. Sí, ¿no? Un toque somorense. Con el bacanora. Así es. Oye, eso suena delicioso. Chef, ¿qué ingredientes vamos a ocupar en esta ocasión? Vamos a ocupar, esta receta es para una persona. Muy bien. Vamos a ocupar unos 100 gramos de salmón, 3 cucharadas de crema, 1 cucharada de queso crema, 1 cuarto de cebolla blanca, 1 betabel, 1 diente de ajo, 1 caballito de bacanora, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Perfecto. ¿Son los ingredientes que vamos a ocupar solamente para esta receta? Así es. Oye, eso suena increíble. Así que, señora, manos a la obra. ¿Con qué vamos a iniciar, Chef? Vamos a iniciar sellando nuestro salmón, Chef. Perfecto, sellando el salmón. Te lo paso por acá. Por cuestiones de tiempo ya teníamos precalentado el sartén. Ya nada más le ponemos tantito aceite de oliva. Si quieres, allá tenemos el... Me lo paso por acá, Chef. Estamos ocupando... Al gusto. Una cucharadita. Ok. Si quieres, una es al gusto. Le ponemos taza en el salmón, la tantito sal, pimienta. Y lo ponemos en el sartén. Me parece perfecto. Listo. ¿Así de esta forma, Chef? Así. Órale. Solito y lo único que vamos a cuidar es que solo se selle. Ah, ok. Eso es muy rápido, ¿no? Sí, para que el centro quede crudo como debería el salmón. A mucha gente no le gusta, pero así debería ser. Perfecto. Solo selladito. Bien, selladito. Rosita que queda el salmón. Muy bien. ¿Cuánto estamos ocupando, Chef? Unos 100 gramos de salmón. 100 gramos de salmón. Claro que sí, Chef. Con la mano no le tengo miedo. No pasa nada. ¿Agregamos el ajo también? La mitad, si quieres, o al gusto, como quieras. La mitad. Uno. Y aquí es el juego en la cocina. Y le estás cocinando a tu pareja o a tus amigos, ya entre ustedes se van poniendo de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, agregaste, Chef, lo que es el diente de ajo bien picadito y la cebolla. Y el cuarto de cebolla bien picado. Así es. Muy bien. Ahora le vamos a agregar la crema. La crema. Por favor. Que te la paso por acá, Chef. Tú pones tres cucharaditas de crema, por favor. Muy bien, claro que sí, Chef. Gente, ya está aquí aprendiendo a cocinar. No, claro que sí. La verdad, Chef, ¿cómo me he visto en las secciones pasadas? Más bien. Sé sincero, ¿eh? Sé sincero. Sin compromiso. Más bien. Ahora le vamos a poner el queso crema. Si quieres, pásamelo, por favor. El queso crema. Y se lo ponemos, pásalo, si quieres. Así con la mano, sin miedo. Ahí está, mira. Ahí dejamos. Va a hacer esto la consistencia un poquito más cremosa. Sí. Que se salga el queso crema. Y te paso el bacanora. Me parece muy bien. ¿Pero que me lo tengo que tomar, Chef? No, no, eso me lo tengo que tomar, Chef. Ah, ok, ok, ok. Eso es después. Ariel, tranquilo. No es que el camarógrafo, Ariel, se quiere echar el caballito de bacanora mejor. Ya, ponle el caballito y es al gusto. Esta receta puede ser igual para toda la familia. ¿Ah, sí, Chef? Sí, porque el alcohol se va a disolver con el calor y solo se va a quedar el sabor. El sabor. Del bacanora. Órale, o sea que los pequeños no corren riesgo de que se emborrachen con este platillo. No, y aquí ya dejamos unos minutitos a que se concentre, le podemos poner más crema. También es al gusto. Y ya, y listo. Aquí dejamos unos dos minutitos, tres minutitos. Perfecto. Y ahorita continuamos con más, ¿no? Así es. Órale. Muy bien, tan solo han pasado unos dos o tres minutos aproximadamente y esta crema de bacanora, Chef, tal parece ser que ya está lista, ¿no? Así es. Por mientras estuvo eso, pusimos a blanquear nuestro petabel. El petabel que vamos a utilizar para la receta. Hicimos unas rodajas, pusimos agua a hervir, poquita sal y pusimos las rodajas, ya está. Órale. ¿Y ya están listas, Chef? Ya están listas. ¿Así de rápido? Así de rápido. Órale. Ya nada más la sacamos con cuidado, la sacamos con una pinza, con un tenedor y la pones para que absorbe el agua y listo. Ya de aquí nos vamos a montar nuestro plato. Órale. Entonces, esta crema ya está, Chef. Ya está, la apagamos. La apagamos muy bien. Nos vamos aquí al frente, nos traemos el petabel, la crema, el salmón y pásame el plato. El plato para montar, Chef. Nada más ponemos la rodaja. El petabel. Bien. Órale. Salmón y la crema baña tú. Está espesita y ya tú puedes, si quieres, más, un poquito más líquida. Ok. Perfecto, Chef. Y así. Voy a tomar una cucharita, Chef. Y le vamos a poner, fíjole, esta crema de bacanora que se ve. Por acá, por encimita, Chef, puede ser. Así es, donde tú quieras puedes acomodarla. Ok. Oye, esta cremita de bacanora huele deliciosa, Chef, ¿eh? Y ya está. Ahorita la vas a probar, ya es típico tuyo. No, claro, claro, Chef. ¿Te gusta con mucha crema, Chef? Así está bien. Así está bien, perfecto. Pues ahí está, tenemos nuestro plato finalizado. Así es. Salmón en crema de bacanora. Y bueno, Chef, ha llegado la hora final de darle el visto. Bueno, este platillo está listo, Chef. Así es. Mira, me da lástima desacomodar el platillo. Así que voy a tomar el por acá, ¿no? Un poquito de la orilla. Hijo, la huele de delicioso, Chef. Y dice así, buen provecho, ¿eh? Chef, 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 Chef. Te quedó delicioso, ¿eh? Nos quedó. Nos quedó delicioso. Chef, ¿esto se llamó? Un salmón con crema de bacanora. Oye, y si queremos encontrar esta receta, ¿cómo le podemos hacer? La puedes encontrar en mi canal de YouTube, que es Chef Manuel Salcido. Muy bien. O en Facebook, que es igual, Chef Manuel Salcido. Perfecto. Esta y otras recetas más, Chef, van a encontrar ahí, ¿no? Así es. Órale, Chef. Muchísimas gracias por esta opción. Está buenísima. Gracias. Órale, nosotros continuamos con más. Señora, por favor, prepare esta deliciosa receta. Estamos seguros que les va a encantar. Buen provecho.